Le dije a un amigo que tenía muchas pelis de horror Hoy algún día yo quisiera poder ser como tú Entonces me dijo que anotara una lista de horror Oh sí Con todas las pelis que él dijera que tenía que ver Y empezar las a conseguir Por el Netflix o en Amazon o por internet Tomé papel y una pluma y empecé a anotar Y Poltergeist yo ya la anoté Y el resplandor también ya la anoté La casa muda ya también está en mi lista de horror Y Killer Clowns yo ya la anoté Drive Me To Hell también ya la anoté El exorcismo está también en mi lista de horror Me vuelvo loco con todas las películas que debo ver Por las noches no duermo y la lista me pongo a seguir A veces me olvido del trabajo y hasta del amor Oh no Veo pelis de horror Hasta que no puedo ver más Y mi lista ya muy grande es Más quiero ver más Más quiero ver Aún son más no me puedo detener Llamo a mi amigo y pregunto qué puedo hacer Y Twilight Zone yo ya la anoté Dawn of the Dead también ya la anoté Y Lentina está también en mi lista de horror Zipa Way Camp yo ya la anoté Wizard of War Mi madre se sanó Hasta The Blood también está En mi lista de horror ¡Sólo está también en mi lista de horror Zipa Way Camp yo ya la anoté Y Floral es el amor Toma Way Camp yo ya la anoté Y Prince of Darkness ya está en mi lista de horror De Sentinel, yo ya la anoté De Pink también, la 1 y la 2 Actividad paranormal De la 1 a la 3 A Serian Field, hay guacala esa no Dejen el link, esa si la anoté Dime Splice, la anoté En mi lista de horror